Sinceramente yo no sé cómo tú haces para estar sin mí Y yo estoy solo casi volviéndome loco por pensar en ti La tristeza se ha dueñado de mi alma y de mi habitación Tomaré cerveza pa' olvidar tu amor Sinceramente yo no sé cómo tú haces para estar sin mí Y yo estoy solo casi volviéndome loco por pensar en ti La tristeza se ha dueñado de mi alma y de mi habitación Tomaré cerveza pa' olvidar tu amor No te pido que vuelvas a mí si tú no quieres Y alejarte prefieres y no volver Solo contame si otro hombre ha entrado en tu vida Intercane la fantasía se llevó toda la alegría de mi vida Mientras yo te daba mi amor tú me mentías Si me dejaste yo no sé cómo olvidarte De tus caricias y besos me acostumbraste Yo no entiendo por qué elegiste lastimarme Si nunca, nunca te fallé mucho menos te lastimé Yo no sé cómo hacer para olvidarte Todo lo que me pasa me hace recordarte Ya no responde a mi llamado ni mensaje Te exijo una invitación porque rompiste mi corazón Sinceramente yo no sé cómo tú haces para estar sin mí Y yo estoy solo casi volviéndome loco por pensar en ti La tristeza se ha dueñado de mi alma y de mi habitación Tomaré cerveza pa' olvidar tu amor Sinceramente yo no sé cómo tú haces para estar sin mí Yo estoy solo casi volviéndome loco por pensar en ti La tristeza se ha dueñado de mi alma y de mi habitación Tomaré cerveza se ha dueñado de mi habitación Tomaré cerveza pa' olvidar tu amor No te pido que vuelvas a mí si tú no quieres Y alejarte prefieres y no volver Solo contame si otro hombre ha entrado en tu vida Intercanea la fantasía Se llevó toda la alegría de mi vida Mientras yo te daba mi amor tú me mentías Tú me dejaste y yo no sé cómo olvidarte Ya tus caricias y besos me acostumbraste Yo no entiendo por qué elegiste lastimarme Si nunca, nunca te fallé mucho menos te lastimé Yo no sé cómo hacer para olvidarte Todo lo que me pasa me hace recordarte Ya no responde a mi llamado ni mensaje Te exijo una habitación porque rompiste mi corazón Sinceramente yo no sé cómo tú haces para estar sin mí Y yo estoy solo casi volviéndome loco por pensar en ti La tristeza es adueñado de mi alma y de mi habitación Tomaré cerveza pa' olvidar tu amor